Hola amigas, bienvenidas. Hoy vamos a continuar con el traje de baño infantil Marianita. Hoy vamos a terminar lo que es la blusa. ¿Se acuerdan que habíamos iniciado el traje de baño Marianita? Bueno, ese que están viendo ustedes en pantalla. Ya prácticamente hoy le vamos a dar la finalización a lo que es la blusita, la parte de arriba. ¿Ok? Aquí traigo este para que ustedes vean. Yo les había explicado en este la colocación del forro para que quedara esta costura escondida. Pero también les había dicho que si hacíamos la parte de atrás forrada, también nos puede quedar lo que es el costado con costura escondida. ¿Ven qué bonito que se ve el detalle? Ahí lo están viendo. Queda mucho más finito guardando costuras. En fin, hice de las dos formas para que usted pueda apreciarlo y pueda confeccionarlo como usted desee. Luego, en la parte de las copas, yo pegué acá el elástico con zigzag. Quiero que lo vean como se ve con zigzag. Pero el que pegué en el costado o en la boca, manga y espalda, lo hice con overlock. Es elástico, trenzado, el corriente que se consigue en estas amanerías, que es este. Pero lo pegamos con overlock. Quiero que vean la diferencia de acabado, ¿verdad? Ahí están viendo los dos acabados, cómo se ve con zigzag, cómo se va a ver con overlock. Cuando yo lo volteé, ya lo que se va a ver es este acabado, que es muy diferente al acabado con zigzag. Ahora, lo que les quiero decir es que si no tienen overlock, tranquilas, porque vean que de igual forma lo pueden trabajar, ¿verdad? No se vayan a limitar a que no pueden trabajar el traje de baño. Solamente que muchas señoras me han llamado y me dicen que tienen la máquina de overlock y que no se animan a pegar un elástico con la máquina de overlock. Entonces, aquí está la opción para las dos personas, la que tiene máquina y la que no tiene máquina de overlock. Ok, así que tenemos esto. Yo traigo acá este, que es el que inicialmente habíamos empezado. Quiero que vean que, bueno, yo le puse lo que fue el vivo, que mucha gente me ha llamado que no vieron esto. Entonces, si tienen razón, yo lo traje ya preparado y no lo presenté aquí en el programa. Entonces, en una próxima yo les voy a explicar cómo se mete este vivo en medio de las dos telas, que es muy fácil, pero se los voy a traer. Luego, hice este pequeño detalle como para decorar lo que es el traje de baño. Simplemente agarran un pedacito de licra, lo cosen como cuando trabajamos el vestido infantil o la falda infantil que trabajamos el año pasado. Es exactamente igual, lo explicamos aquí en su programa, el lacito. Y le puse simplemente una decoración para ponerle al traje de baño. Este es para el otro traje de baño que yo tengo. Y a este le puse un lacito en licra y le puse un botoncito simplemente para darle el acabado. Luego, les había explicado de las tiras, que las iban a coser con punto recto elástico, les iban a dar vuelta, las iban a planchar. Lo que pasa es que en la maleta donde yo la traigo se me arrugó un poquito, pero ustedes las van a planchar y las van a colocar en la argollita. Y simplemente, si tienen overlock, pasan overlock acá para que el acabado quede más fino, voltean y aquí es donde van a venir a coser la tirita con la argolla. Con punto recto en esta parte y es la que van a venir a colocar en esta parte de la copa. ¿La ven? Acá. Ahí la están viendo ustedes. La argollita ya con el tirante la van a venir a colocar en la copa y de esta misma forma van a colocar la otra acá. Cuando ya ustedes pegaron el elástico, simplemente acá es voltearlo y por este lado lo van a coser con un zigzag tres pasos. La que tiene cover, bueno, lo hace con a cover. Señora, si tiene este tipo de máquinas, anímese a usarlas. Aquí yo voy a ir cosiendo para darle el acabado a este. Mientras tanto, quiero que vean en la mesa de trabajo que tengo ahí exhibiendo el traje de baño y también la máquina que usted se puede ganar. Esa máquina de overlock se la puede ganar si usted es alumna de escuela de lencería. Si usted es alumna de escuela de lencería y está matriculada, va a participar en la rifa que vamos a hacer a finales de abril aquí en su programa para que una de todas ustedes estrene máquina. Esa es una máquina de overlock con repulgo incorporado. Tiene lo que es la puntada de seguridad. Y recuerden que nosotros vendemos ese tipo de máquinas. Vean que la marca es de calidad. Las que conocen de máquinas saben que es una marca muy buena, excelente marca, con todo el respaldo acá en el país. Y si usted está interesada, por este mes de febrero la tenemos a un precio muy cómodo. Quiero que vean acá. Aquí ya cosí donde va el elástico. Simplemente hice dobladillo en la parte de abajo. Igual le pasé overlock antes. Luego hice el dobladillo para que quede más fino. Y esta sería la terminación de la blusita del tanquín infantil. Para de hoy en ocho vamos a iniciar lo que es la tanga. Entonces, para las que ya han comprado el molde, prepárenme los cordones, que son estos, y la pretinita, que es esta, simplemente la van a coser, la doblen, la cosen, la cierran por el costado. Y si no, no se preocupe, porque en la próxima, en el próximo segmento, yo les voy a explicar todo esto, ¿verdad? Recuerden, mi número de teléfono, 8720-5656 o mi página en Facebook, Escuela de Lencería Ani Herrera, número uno. Así me pueden encontrar, ya que tengo dos páginas, pero la que es de Escuela de Lencería es esa que están viendo ustedes, Escuela de Lencería Ani Herrera, número uno. También recuerden que estamos en la sede de Mujeres del 2000 con todo lo que son estos moldes que ustedes ven que trabajamos acá en el programa y más moldes todavía, ¿verdad? Todos los moldes los tenemos a disposición en la sede de Mujeres del 2000 en San José Centro. También tenemos los cursos, todo lo que son cursos de pijamas, tenemos los cursos de trajes de baño, los cursos de ropa íntima y en Escazú también tenemos cursos. Todo lo que es venta de materiales y también por correo, amigas, si ustedes están interesadas en los moldes, en materiales, por correo les hacemos llegar todo lo que ustedes necesiten. Para mí ha sido un gusto haber compartido con todas ustedes y de hoy en ocho vamos a trabajar el calzoncito. Voy a aprovechar para decirle a las amigas que la sección de lencería normalmente siempre se da los días lunes. A partir de la siguiente semana vamos a estar los jueves compartiendo con ustedes. Entonces, aquellos que me siguen sepan que a partir de la próxima semana, los jueves, vamos a estar compartiendo esta sección con todas ustedes. Que Dios me las bendiga y hasta la próxima.